Este barco que aún se ve lejos es el crucero británico Braemar. Dentro de él hay mil personas entre pasajeros y tripulación, cinco de ellas casos confirmados de coronavirus. El barco está listo para atracar en Mariel, a unos 50 kilómetros de La Habana. El desembarco será el miércoles, después de que el crucero atraque en el puerto de Mariel. Desde aquí sus casi 400 tripulantes y 700 pasajeros serán trasladados al aeropuerto de La Habana, donde abordarán cuatro aviones fletados por el gobierno británico con destino a Londres. Según las autoridades la evacuación será segura y no pondrá en riesgo a nadie. Tampoco se respira temor en el pueblo costero que recibirá al Braemar. No hay miedo, aquí en Cuba no hay miedo. Estamos arriesgándonos, pero es un riesgo que hay que correr. El barco permanece de momento en aguas a unos 10 kilómetros de la costa de Mariel, donde vecinos y curiosos esperan su llegada. Nosotros hubiéramos querido haber tenido algo para saludarlos, porque ha de ser muy duro verse ahí en el mar, enfermos. Tenemos que darle ayuda a los enfermos que vienen, no los podemos dejar morir sin recurso ningún. Con solo cinco casos de coronavirus y ningún muerto, Cuba de momento se desmarca de la ola de pánico global. Sus fronteras siguen abiertas e incluso se incentiva el turismo, aunque las autoridades han cancelado eventos masivos y recomiendan extremar las medidas de protección. Gracias. 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 Gracias.